1, 2 Ahora sí Lo que pasa es que hubo un error, pero nada Vamos a meter mano ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tíralo ahora En el estudio, suéltame esa vaina Para poner al público claro Mi gente, háganme una bulla Una bulla Ahora sí Pero que se sienta, por favor Pero me está doliendo en el corazón Como que no me quieren Pero nada, tú sabes Una bulla a los pinos Meta en mano, meta en mano La gente de los pinos Que te hagan una bulla Una bulla, una bulla La gente de los pinos La gente en vivo Que no viene en la casa Que no viene en la casa Ando buscando en la calle Uno más loco que yo Mentira compadre Tú no tienes letra para mí Ustedes son todos más loco que yo Ustedes están seguros ¿Cuáles son los que son más loco que yo aquí? Así no, así no Tú lo sabes que va a ser Diva, diva Muchísimas de este tipo Un tío que lo que tiene Ya tú sabes un pito de tráfico Dije que es loco, es loco ¿Qué es lo que está pasando? Te lo ha hecho con el Swap Te lo ha hecho con el Swap Oye, ¿qué va a pasar con el tema del tipo? Pero es que el tema se va a pegar Pásale el Swap DJ Diva, ¿qué va a ser? Dime, no sabe Pero que Diva Cuidado, Dime 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 Ok, la gente está cagando la madre Por ahí, la madre es un necio mambo La madre es un maldito necio mambo Para no llegar Para no tener que Dime 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 ¿Quieres la madre o le vamos a devolver su dinero? Ustedes se tranquilos Que esos mil pesos que ustedes dieron para el VIP ¡Way! Vamos a devolver si la madre nos canta Dime Dime ¿Qué pasa con el tema de los muchachos? ¡Chiva! Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás ¡Atrá! ¡Empatá, empatá, empatá ¡Empatá, empatá, empatá! ¡Empatá, empatá! ¡Empatá, empatá! ¡Empatá, empatá! ¡Empatá, empatá! Así no, así no, así no me trate Por favor, así no me trate Por favor, así no me trate Ahora sí Ok Dale a vos Tranquilo, tranquilo, tranquilo La gente lo pide, no tranquilo y ahora si es verdad que le voy a demostrar un talento único oye oye vamos a meter manos con ellos porque tenemos el tiempo arriba y y y y y y en la calle, uno más loco que yo, tengo el más loco de este movimiento, pagando más méritos que no tienen talento, tan falta de letras, por eso es que se niegan, a mí no me disculpa que aquí yo soy la crema, yo soy el salopo, el de Bayan Juan, el que tiene a los maperos, brincando las balas, una boya fuerte, en la calle, uno más loco que yo, ando buscando en la calle, uno más loco que yo, dejen la nema, dejen su paqueta, la mina contra tapa llegó el que la corriente, metiendo manos, moviendo el dinero, si tú no tienes flow, tú no eres los mineros, baila bacana, pa' robarnos el show, y que este meteo, ven con atención. A-a-a-ah, na buya, na buya, na buya, na buya, na buya, na buya A-a-a-a-a-i-i-foi-ye A-a-a-a-a-a La-a-a-a-a-a-a y cuando la calle uno para los coquillos cuando la calle no para los coquillos que se me abroca la atención cuando te mereces que para el corazón a veros flojos que hay en calle sal para venir a que llegó el chiquero tú tú claro ah 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 el que te respaldes el que te respaldes y contorna por camiones toma la bien en la casa Daniel en la casa ¡yeah! ¡está loco, maco! ¡wey! la gente mía de la bosa ¡ok! ¡apazo para fuera! ¡apazo para la bosa! ¡apazo para la bosa! ¡muchachos! ¡ya, ya, ya! ¡a meterle con más flow! ¡porque me tenían sofocado! ¡pá, mal! ¡pá, mal! ¡ok! ¡ok! ¡apazo para los muchachos! ¡apazo para los muchachos! ¡eh! ¡está un poquito duro de aquí! ¡está un poquito duro! ¡sí o no! ¡está un poco duro el tín! ¡un poco duro! ¡si se me para! ¡tiene que bajarlo! ¡ok! ¡no, ok! ¡no, olvídate la vaina, hermano! ¡gong bye! ¡gong bye! ¡volve a esta vaina! ¡no hay que parar nada aquí! ¿qué es lo que quieren? ¡pá, mal! ¡pá, mal! ¡pá, mal! ¡pá, mal! ¡vamos a la lucha! ¡la varilla, la varilla! ¡estábamos esperando la varilla! ¡la varilla! ¡el tipo de la construcción! ¡oye! ¡gritos! 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 Gracias por ver el video.